Hola Infolector, bienvenido a un nuevo resumen animado de Infolibros. Tenemos el gusto de presentarte el tercer libro de la saga Padre Rico, Padre Pobre, Guía para Invertir de Robert Kiyosaki. El primero y el segundo ya lo hemos resumido en este canal. En la descripción te dejamos los enlaces. Guía para Invertir nos habla de las cinco etapas por las que pasó el Padre Rico para el logro de riqueza a través de las inversiones. Kiyosaki aclara que no es un libro para conocer formas de hacerse rico rápidamente, ni revela la fórmula secreta de los ricos para invertir. Este libro más bien está dedicado a aquellas personas que están ansiosas por aprender sobre inversión y construir su propio camino hacia la riqueza. ¿Eres de esas personas? ¿Deseas aprender a invertir sabiamente? Aquí vamos. Invertir, más que un proceso, es un plan. ¿Qué es invertir para ti? Puede significar algo diferente para cada quien, de acuerdo a su mentalidad. A la mayoría de las personas las motivan tres razones para invertir su dinero. En el siguiente orden, uno, para estar seguras, dos, para estar cómodas, tres, para ser ricas. Es decir, primero desean sentirse seguras, por eso estudian una profesión, para luego buscar un empleo y obtener ingresos estables. Después persiguen la comodidad. Se compran una casa en un buen vecindario, un carro y otros bienes que les brindan esa sensación de confort. Por último, piensan que ya es hora de volverse ricas. Paradójicamente, cumplir ese plan es lo que no les permite lograr prosperidad económica. El orden debería estar invertido. Eso es todo. Primero, debemos tener un deseo ferviente de hacernos ricos, por lo que nuestras inversiones deben estar dirigidas a ese objetivo. Una vez hayamos generado riqueza, entonces podemos permitirnos la comodidad. Y por último, disfrutar de la seguridad que nos proporciona la libertad financiera y una vejez sin preocupaciones económicas. ¿Comprendes el plan? Y Yosaki nos dice que más que un proceso o producto, la inversión es un plan al que debemos ajustarnos estrictamente para tener éxito en las finanzas. La regla de oro para convertirse en inversionista. Es simple. La primera regla de oro para convertirte en un gran inversionista es aprender a crear activos. Sí, y no tienes que tener mucho dinero para lograrlo. Solo debes tener claro desde el principio en qué fuente de ingresos te estás apoyando. Por ejemplo, en el ingreso ganado, que es aquel que obtienes a través de un empleo o la prestación de un servicio como independiente. En el ingreso de portafolio, que se genera por activos de papel como fondos de inversión, acciones bursátiles u obligaciones. O en el ingreso pasivo, ese que se genera sin tener que dedicarle demasiado tiempo ni esfuerzo, como el que se obtiene de los bienes y raíces. Cualquiera que sea tu ingreso en este momento, puedes convertirlo en un activo que multiplique cada vez más tu dinero. Para ello, debes evitar la tentación de gastarlo todo. Las 3 E de un inversionista sofisticado. ¿Has sabido de casos de personas con mucho dinero, pero que lo pierden rápidamente y terminan su vida pobres? Puede que hayan invertido, sin embargo, no tuvieron la sofisticación para diferenciar entre una buena y una mala oportunidad, o entre un buen y un mal negocio. Sus movidas de inversión fueron las del promedio, y para mantener la riqueza no estuvieron dispuestos a arriesgar, un requisito indispensable si queremos algún día crear un gran patrimonio. Por algo, el padre rico afirmaba que lo difícil no era hacer fortuna, sino mantenerla. Estas personas que no llegan a disfrutar de sus riquezas, desconocen las 3 E. La primera es de educación, si no te educas financieramente, si no cultivas una mentalidad de prosperidad económica, es muy difícil que logres amasar una fortuna entre tus manos. Hay que aprender cómo se juega con el dinero, saber cuáles son los principios fundamentales para lograr riqueza, conocer las leyes de tu país, analizar las opciones de inversión que existen, estudiar los pasos a seguir y muchas cosas más. La segunda es la E de experiencia, debes tener la valentía de llevar a la práctica tus conocimientos, debes permitirte concretar tu mentalidad de riqueza en resultados visibles, para ello debes estar dispuesto a equivocarte y aprender de tus errores, enfocarte en soluciones y no en problemas. Y la tercera es la E de excedente de efectivo, debes controlar la tentación de gastar cada centavo de tus ingresos o usar el sobrante solo para pagar deudas. Debes generar múltiples fuentes de ingresos que te permitan tener un buen excedente de efectivo que puedas poner a trabajar para ti. Mentalidades diferentes, inversionistas diferentes. ¿Has escuchado hablar de la regla 90% menos 10%? Quiere decir que el 90% de las personas ganan el 10% de la riqueza mundial y el 10% de personas accede al 90% de la riqueza del mundo. Este desequilibrio se da porque la mayoría o no aprenden a invertir su dinero o lo hacen de manera muy básica y poco arriesgada. Para entrar en el 10% que gana el 90% del dinero del mundo, es necesario ser los siguientes tipos de inversionistas. Sofisticado. Utiliza su amplio conocimiento en leyes e impuestos para optimizar sus ganancias y minimizar los riesgos. Interno. Crea su propia compañía o se vuelve accionista de la de un tercero. Sabe cómo crear activos, construir y entrar en negocios altamente rentables y exitosos. Consumado. Construye una empresa o compañía tan exitosa que puede vender acciones a millones de personas, como lo hizo, por ejemplo, Bill Gates. Cualquiera querría comprar acciones de Microsoft. Sin duda, guía para invertir fue escrito para personas que tienen un profundo deseo de ir más allá en lo financiero, de arriesgar y ganar. Si quieres ser uno de ellos, ¿qué esperas? Comienza ahora mismo a seguir los pasos de esta maravillosa guía. Somos Infolibros. Si deseas ver más resúmenes animados de los mejores libros, suscríbete a nuestro canal. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo, para que más personas puedan acceder a grandes ideas en pocos minutos. Hasta un próximo video, Infolector.